¿Qué es la ciudad de Hancheu? ¿Qué es la ciudad de Hancheu? Es una porquería, como puede ver cualquiera que recorra la ciudad. Pero con caña de bambú no, les parece demasiado. Pero mire que los chinos se lo pueden construir. Es posible. Bien, el caso es que estas construcciones tenían el siguiente inconveniente. Se incendiaban con solo mirarlas. Claro, la caña de bambú le agarra fuego enseguida. Un día de calor... Un día de calor, chao, se incendiaba toda la ciudad. Sí, prender el aire acondicionado. Así que casi todos los habitantes de la ciudad eran bomberos. Ah, mire usted. Sí, porque estaban de incendio en incendio, imagínese. Sin embargo, la comunidad estaba perfectamente organizada. Un ejemplo. Por Hancheu pasaban los recolectores de basura que recogían, discúlpeme, los excrementos que la gente dejaba en cubos. ¿Usted qué quería que le regalaran un cubo? En cubos fuera de las casas. Y luego los vendían a los jardineros locales, quienes lo utilizaban como abono. Como abono del ferrocarril. No, señor, abono para los cultivos. Ah, como fertilizante, entonces. Para el cuidado de las que, según Marco Polo, eran las mejores flores del mundo. Mirá qué flor. Sí. Flor de... Flor y truco, sí. Hancheu estaba atravesada por muchísimos canales. Era como una especie de Venecia, pero completamente distinta. Casualmente, Marco Polo venía de Venecia. Así que no le habrá impresionado mucho este detalle. Dijo, son todas iguales las ciudades en el mundo. Quien vio una, las vio todas, claro. Todas las noches, centinares de borrachos caían al agua y se ahogaban. ¿Y qué le parece? Que es lo que pasa también en Venecia. Para evitarlo, el emperador ordenó a unos funcionarios, llamado Xi, que se ocuparan del problema. Los Xi pensaron primero en prohibir el consumo desmedido de alcohol. Pero al fin se decidieron por la construcción de unas balaustradas de protección que permitían a los ciudadanos emborracharse sin tener que ahogarse luego. Le ponían como un alambre tejido ahí. Lo cual afeaba muchísimo a la ciudad de Cancheu. ¿Pero usted qué quiere? ¿Una ciudad linda o que los borrachos se ahoguen? Bueno. Bueno, estos funcionarios, me refiero a los Xi, también estaban encargados de algo que era decisivo en la vida de Cancheu. Las diversiones. Qué bien la pasan. Sí, la pasamos muy bien. El 20% de los ciudadanos trabajaban en la industria de la diversión. En el siglo XII, la mayor preocupación de hombres, niños y ancianos era divertirse, ¿no? Me imagino, jugarían al chinchón, al pase inglés, a escupir la pared, o aprender a decir malas palabras al revés, que son diversiones clásicas. Sí, sí. Mías, estoy hablando de mi forma de diversión. No sé lo que harían los chinos, pero me imagino que no hay mucho más. No, bueno, sí, hay otras formas de diversión, de entretenimiento, para un bombero, para el tiempo libre de un bombero, porque de hecho eran todos bomberos. La diversión estaba organizada según los barrios, dice aquí. Ah, mire. En el barrio de Caifong, por ejemplo, estaban los actores. Ah, qué lindo un barrio de actores. Sí, Esther Goris, por ejemplo, vivía en Caifong. Claro, y saluda. Todos los actores también se pasaban representando obras. Sí, y se saludan, dicen, hola, negri, te voy a ir a ver. Claro, ¿cómo estás? ¿Cuándo levantan? Y hacían gestos, como que algo les hacía poner la piel de gallina. Sí. Vio los sensibles que son los actores. En el barrio, en cambio, del lago, vivían los acróbatas. Ah, es eso. Por el contrario, no se saludaban en absoluto. Vio lo insensibles que son los acróbatas. Todo lo que de sensibles tienen los actores, lo tienen de insensibles los acróbatas. Pero saltan para todos lados y hacen animales. En otro barrio estaba la calle de la familia, Su. Y allí vivían los titiriteros. También vivían en ese mismo barrio los amaestradores de hormigas y de peces, quienes llevaban el compás con un pequeño gong de cobre. Los amaestradores llamaban a los peces por su nombre. Por ejemplo, surubí, surubí. No, nombres de pila. Ah, nombres de pila. Claro, son muchos surubíes con Roberto, Carlos, Juan... Bueno, no, nombres chinos. Nombres chinos. Cucho, fin. Como que Chiang Kai-shek, por ejemplo, se llamaba un pez. Y ellos lo llamaban y parece que el pescado sacaba la cabeza y saludaba y hacía que sí. Eso es. Demostrando que entendían. Ah, esto me conmovió muchísimo. Es una maravilla. ¿Por qué no hay eso ahora, eh? Hoy en día no se logra eso. También estaban los tragagujas. Eso sí hay. ¿Los tragagujas? Los tragagujas, que eran como los tragasabres, pero menos. No, menos no, porque si tragan muchas agujas... Es peor todavía. Claro, un ramillete de agujas. Que un solo sable. Claro. Estaban los boxeadores y los domadores de serpientes. Ah, miren. Mirá vos, ¿no? En muchas oportunidades, los barrios se convirtieron en lugares de desorden y perdición. Sí. Cuando se empieza a poner bueno el asunto. Cientos de lupanares se instalaron junto a los acróbatas, los músicos y los recitadores. Me imaginé que ahí iba a prosperar eso. Sí. ¿Qué le dije? En el barrio, cuyas puertas conducían a Jopey, vivían los especialistas en las sombras que nosotros llamamos chinescas. Pero ellos no. También había marionetas. Ah, sí. Los que movían los hilos les daban una voz nasal y muy aguda para... que para muchos era insoportable, ¿no? Y enojosa. Una voz así. Claro. Aliberty no hubiera podido vivir. Aliberty, sí, porque en verdad la voz de Aliberty es así. Ah, claro. Él trabajó mucho con marionetas cuando era chico y después se consiguió un aparato, que es el que se pone en la garganta, para agravar la voz. Es todo artificial la voz de Aliberty. Sí, claro. Exactamente. Bueno, los titiriteros interpretaban pequeñas escenas con fantasmas y aparecidos, que son más o menos lo mismo. Sí. Los narradores también atraían un público numeroso y solían pagar a cuatro o cinco mendigos para que aplaudieran y fingieran interés. Lo mismo hacían los vendedores de petardos. Ajá. Ah, alquilaban los servicios de personas que ante la explosión más insignificante, más insignificante, se desmayaban. Claro. No, no aplaudían, se desmayaban. Ah, directamente se desmayaban. Usted se equivocó, señor. ¿Eso era para quiénes que había que aplaudir? Eh, no sé. Pero usted se tiene que desmayar. ¡Pum! ¡Pum! Y se desmayaban. Y ahí. Dentro del grupo de los narradores, los más concurridos eran los especialistas en adivinanzas. A los gritos, los asistentes apostaban por las distintas respuestas que daban algunos, ¿no? Si alguno acertaba, se llevaba el dinero. Ah, es así. Claro. Decías, ¿qué es una cosa que esto, el otro y lo demás allá? Y entonces decía, el yacaré, acertaste. ¿Y cómo sabe si acertó? Porque sí, porque eran honestos. Ah, bueno. No, nunca se dio el caso de una persona que acertara y el especialista en adivinanzas le negara el acierto. No, no, no. Al contrario, te pagaban sin mostrar pena a dar por correcta tu respuesta, ¿no? Ellos incluso preferían ser entendidos. Creían que el tipo que adivinaba una adivinanza era porque estaba bien formulada, como en el caso del juego ese que llaman, dígalo con mímica. Claro. Bueno. Para terminar, digamos, que el más famoso de los artistas de aquellos tiempos fue Wang Kuei. Era experto en narrar historias obscenas. Era imitador de los pregones de los mercaderes, especialista en seis tipos de cantos diferentes, inigualable, prestidigitador y excelente remontador de barriletes. Cuando manejaba marionetas, solía dejar los hilos en manos de un ayudante e ingresar él mismo en la representación. Y a los chinos les costaba distinguir al hombre del muñeco. A nosotros también. Vamos a ilustrar esta historia. Las adivinanzas obscenas de Wang Kuei eran fáciles de acertar porque siempre tenía la misma respuesta. Que es una cosa que bla, bla, bla... Y siempre era lo mismo. Pero vamos a terminar esta historia que involucra a las marionetas con un tango que fue compuesto precisamente para referirse a aquellos tinglados chinos en donde las marionetas se mezclaban con los seres humanos. Se llama el tango, precisamente, marionetas. Y lo escucharemos en la conmovedora versión de Ignacio Corsini.